Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Gracias, buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar como siempre con ustedes, son las seis de la mañana con treinta minutos. El ímpetu y nuestra energía positiva, desde luego para que usted también la asuma, para poder enfrentar los retos que este día pues emanen. Desde ya queremos agradecer a quienes están conectados a través de nuestros sistemas digitales y que nos ven más allá de nuestras fronteras. Gracias por acompañarnos. Hoy, martes uno de marzo, acompañan acá en nuestros estudios, Mauricio Villanova, alcalde independiente de San José Guayabal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Mauricio, bienvenido alcalde. Gracias, Neto. Agradecido por la invitación soy yo, sobre todo en este panel que se discute mucho la temática nacional. A la orden y agradecido por compartir con el doctor Fidel Fuentes que siempre ha tenido mucho aprecio y cariño hacia él. Muchísimas gracias también. Como bien lo dice, exalcalde de San Marcos, el doctor Fidel Fuentes y ex miembro del partido FMLN. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días a toda la teleaudiencia. Buenos días, Ernesto. Un gran gusto y por supuesto también para mí, con el ingeniero Mauricio Villanova, compartir. Para mí es un gran agrado. Siempre le expreso mi respeto y admiración por su trabajo. Así que, con el mayor de los gustos, Ernesto. Yo creo que soñaba yo que podíamos entrar en un ciclo de hacer una nueva forma de ser política. Siempre soñaba que los diputados se quitaran el chaleco de sus partidos y se subparan al chaleco de su departamento. Análisis es que, complicada la situación en el sentido de que, tal vez uno de oposición, en lo personal he tenido bastantes acercamientos con gente de Capres. Me gustaría tener los mismos acercamientos con la Asamblea Legislativa y, sobre todo, con la Comisión de Asuntos Municipales, que hoy en día es complicado, Neto, la situación de los gobiernos locales. Me impresiona mucho su palabra, Mauricio. Al sostener, soñaba yo que íbamos a tener una nueva forma de ser política en el país. Sí, nunca la entendió Arena, nunca la entendió el Frente. Y ojalá, Dios primero, que corrijan el rumbo, porque yo creo que ahorita la crisis de la pandemia debería de sobrevalorar la parte humana de los salvadoreños. O sea, los problemas no se van a resolver desde un escritorio, se tiene que llegar al territorio. No me deja de mentir el doctor. Su partido, incluso los 10 años del Frente, para mí, en Guayabal, fueron bien complicados, súper complicados. Me quitaron la seguridad por cuestiones políticas partidarias. Asumí yo la seguridad que me... Ahí tengo la amenaza de la ranfla de la AMS, producto del esfuerzo en el tema de prevención y seguridad. Entonces, tengo fe que todavía pueden corregir... Sabemos de que prácticamente la Asamblea Legislativa, un partido nuevo, porque Nuevas Ideas era un partido que por primera vez entraba a una contienda electoral y llega a tener mayoría calificada, va a 56 diputados, la mayoría de los gobiernos municipales. Unos resultados que no se esperaban. Pero que a un año ya del ejercicio, por lo menos en términos de que se dio ese resultado, estaríamos prácticamente en mayo, llegando a un año de las gestiones, se ha configurado claramente cuál es el rumbo o el camino que para estos dos años que quedan, prácticamente va a marcar el desarrollo local y lo que es la legislatura 21-24. Entonces, las expectativas están centradas precisamente en ese gran hecho que antes era un argumento para plantear de que no se podían hacer las cosas, de que los mismos de siempre siempre bloqueaban. Y efectivamente, vea, los partidos políticos de FMLN y ARENA han llegado prácticamente a su final. Están a un borde de la desaparición, lo diría yo así, en términos alarmantes, pero tampoco no es nada espectacular, sino que es una situación que trae todo un historial de unas gestiones que han sido cuestionadas y donde la población ha abandonado ese apoyo y no solo lo ha abandonado, sino que también tiene una posición de condena a todas las actuaciones que efectivamente no generaron al pueblo salvadoreño las expectativas que tenía. El ADOM, aunque es un instrumento que puede tener las mejores intenciones, que está robustecida con la ley para ejecutar obras, va a tener muchas dificultades en términos de ejecutar tanta obra en 262 municipios de una forma centralizada. En prácticamente 262 municipios dispersos en todo un territorio con diferentes características, pues tiene bastantes dificultades. Sin embargo, el ADOM ha hecho una muy buena campaña de publicidad en términos de los planes de bacheo que han llegado a muchos municipios. No así en San Marcos, pero sí en varios municipios del área metropolitana. Se ha visto eso, y ahí eso puede dar la impresión de que hay una efectividad, pero que en la práctica a la dinámica que se tenía con los municipios cuando disponían de sus recursos, pues hay una gran diferencia. Quizás la renuncia mía se debe más a la situación del municipio, al amor al municipio, al amor a mi familia. Haber construido, y lo sabe el doctor, un municipio donde no hay extorsión, donde las pandillas no tienen libre caminar, donde el joven sigue siendo joven, donde los índices que a veces el crimen o los homicidios resulta ser como quizás el de mayor impacto, cuando para mí la renta y la extorsión y los territorios controlados deberían ser también motivo de índices y de preocupación en El Salvador. Entonces, en el caso de Guayabal, renuncio para que no, obviamente, me quito el chaleco del partido, porque esperé mayor apoyo del partido en términos no tanto del FODE, sino de potenciar aquellos programas de desarrollo humano que van en relación a lo que decía el doctor. Me preocupa, uno, no sé, y lo voy a dejar abierto al doctor, que no se respetó el recurso FODE de acuerdo al municipio. Usted y yo, creo, por los comentarios que hacíamos anteriormente, dejamos sin FODE, sin ninguna deuda al municipio. Yo, en mi mente, creía que íbamos a tener el mismo recurso, ¿verdad? Que lo iba a manejar el 75% o lo de infraestructura del ADOM y no iban a ser tan joven, podrían haber sido 5, 6. No lo tenemos, no sabemos. Una preocupación, si hacemos una carpeta técnica de un proyecto de 900 mil dólares, usted sabe que se invierte en 40 o más miles de dólares. Con los pocos recursos de la alcaldía, usted presenta una carpeta que la van a ejecutar quizás dentro de dos años, esa carpeta va a quedar desfasada. Entonces, es bien complicado el tema de la infraestructura, que sí es importante en esto, pero el desarrollo humano es tan importante. Bueno, la razón, voy a ocupar la misma palabra del ciudadano, que es la decepción me la llevé yo del partido. O sea, después de venir haciendo un esfuerzo por muchos años de querer hacer los cambios y las transformaciones en el partido para que esto diera una mejor imagen o diera mejores resultados y encontrarnos con una situación de negativa o con una situación que no permitía hacer ni incidir en cambios que la población demandaba para el FMLN, que esas fueron las principales razones que me llevó a mí a renunciar. No encontrar ya un futuro, ver un partido a la deriva, un partido fraccionado muy a pesar de haber quedado debilitado. Y en ese entorno es que yo me retiro del partido. ¿Cuál es la diferencia entre usted y los que se han quedado? Pregunta también. Me parece que es interesante ir banal en este análisis. No tengo yo por qué hacer alguna diferencia entre los que se han quedado con los que nos hemos ido, porque se han ido varios. Simple y sencillamente el instrumento del FMLN ha llegado a su agotamiento. No hay perspectivas de ningún tipo, ni electorales, ni de incidencia en la política. Y a lo mejor quienes se han quedado siguen teniendo esas esperanzas o creen de que se puede hacer. Y quienes nos hemos retirado, pues hemos dado por cerrado una etapa en la historia de la política personal y decir, pues nos hacemos a un lado y buscamos otro horizonte. Yo ya no tengo aspiraciones de seguir en política. No solo renuncio al partido, sino renuncio a la candidatura de Arena. Perdón, de cualquier partido por cuestiones políticas. Lo que yo decía, en el FMLN, por los años que yo tengo, porque conozco su organización, su estructura, quienes estuvieron, quienes han quedado, yo descarto totalmente esa posibilidad. Hablando en términos del FMLN. Yo, más que descartar o aprobar, agradezco la oportunidad que me dio el partido de haberle servido a un pueblo durante hoy 22 años. Creo que los partidos no son los culpables. Yo comparo el manejar un vehículo. El vehículo es el partido. El motorista depende cómo hace uso del vehículo. Yo agradecer, no me voy resentido con el partido. Me voy agradecido. Cuando uno se acerca y se quita interés de continuar en la política y tiene 22 años con una trayectoria similar del doctor Fuentes, yo creo que tenemos que aportarle. O sea, hay que reconocer las cosas buenas que puede estar haciendo el presidente Bukele y su gobierno. Y la única forma de interactuar, yo la tengo quizás más fácil que cualquiera, porque alguna recomendación, y le voy a decir, se molestaron, dijeron que yo me iba del partido del presidente, a quien respeto mucho y le tengo estima, por un proyecto que es un cubo. Yo no tengo... Me alegra por los jóvenes de Guayval que llegue un cubo. Me preocupa mucho la seguridad, me preocupa la sana crítica y me han abierto las puertas, se lo digo. Los partidos no pueden negar que sus funcionarios, exfuncionarios, militantes, están renunciando a los partidos con una demanda muy grande. Algunos ocupan el discurso del abandono, otros el discurso de que fueron maltratados, otros que no le miran futuro. Y eso es lo que se está viendo. De igual manera, en la Asamblea Legislativa no se mira a la oposición coherente, no se mira de una manera aportándole al país, que es una posición prácticamente de negación a todo. Y lo más preocupante, y me voy a unir al comentario del doctor, no solo tenemos una oposición allá en la esquina, sino ausente totalmente del territorio. O sea, si yo puedo hacer una sana crítica a los diputados que sí están llegando del partido oficial a reunirse con su estructura, lamento que hasta la fecha de los partidos tradicionales, tanto del doctor y su servidor, no llegan al territorio. En el caso mío, yo me quito el chaleco, pero no arrastro a ningún miembro del Consejo Municipal. Me reúno con la estructura municipal del partido y ellos se quedan trabajando para el partido, pero no voy a dejar de mencionar, decía Martín, que es un empleado de la alcaldía y que es una persona muy humilde, decía, ya es tiempo que la dirigencia baje a la llanura. Ya los partidos políticos no debían de estar en el escritorio, sino en el territorio trabajando, ¿verdad? La figura del presidente surge en imagen y no surge vinculada a una bandera partidaria. De hecho, el presidente anduvo buscando bandera para poderse candidatear y encontró en Gana prácticamente el vehículo para quedar electo presidente. En las siguientes elecciones, fíjate que no importaba la imagen en lo municipal ni en lo legislativo de quiénes eran los candidatos. La gente prácticamente votó por las banderas y eso de votar por las banderas es lo que tiene ahora al Partido Nuevas Ideas con 56 diputados, ya mencionaste en los municipios, 152 consejos municipales en mayoría con su alcalde y la gente no anduvo buscando, por decir así, el candidato, no anduvo buscando la imagen de los candidatos que votó por la bandera. ¿A usted le gustaría particularmente que tiene aspiraciones a continuar en política que se emitiera un decreto relacionado con avalar, en este caso, la participación activa en otro partido por un cargo público, habiendo estado en el FMLN? No, yo personalmente yo no tengo la aspiración. ¿Por qué en este escenario se ve que una de las grandes complicaciones? Yo no tengo la aspiración de decir que venga algo a salvarnos para poder ser candidato. Yo creo que la clase política... ¿Pero no podría participar? Sí, porque automáticamente estoy inhabilitado a participar, porque el ingeniero lo ha hecho por decisión propia, lo ha expresado. En mi caso, aunque estoy claro de que no tengo ninguna aspiración, pero me lo prohíbe la ley tránsfuga. Entonces, estoy como independiente prácticamente esperando terminar mi periodo y pasar a lo que me corresponderá pasar. Lo que pasa es que los partidos creen que los votos que se tuvieron en las elecciones anteriores es un capital que es de ellos y la verdad que la gente vota en cada elección es de manera diferente, como también la gente vota para el escenario presidencial de una manera, para el legislativo y el municipal de diferente manera. Entonces, yo creo que esa diversidad hay que reconocerla. Y de igual manera en la sociedad misma la gente transita de militar en un partido a militar en otro porque ahí mira sus intereses o sus conveniencias muchas veces y eso no tiene nada de malo, igual a lo que dice nuestro ingeniero acá, si no hubiera ley y hubiera libertad para que todo el mundo, los funcionarios pudieran decidir con quién van o con quién no van, eso pues no sería nada malo. Lo que pasa es que eso surgió precisamente para retener a los funcionarios y esa cuota de poder que los partidos habían obtenido en las elecciones anteriores. A manera de conclusión y qué reflexión nos puede dejar precisamente esta lectura que hemos hecho del estado actual de la nación. Yo creo que si algo podría yo aportar es que los partidos políticos deberían de transformarse tener una visión compartida del país hemos llegado a este siglo y yo creo que todavía no tenemos un plan de país hay que construirlo dejando a lado las diferencias y voy a ponerlo solo para terminar con el doctor hemos tenido varias charlas él una persona de izquierda y una persona de derecha yo creo que el 90% tenemos de coincidencia los salvadoreños hemos sido tan difíciles que hemos discutido el 10% y no sobre la base del 90% entonces creo que debería Neto de llegar a El Salvador a hacer una nueva forma de ser política definitivamente la clase política necesita coherencia en estos nuevos retos que el país demanda uno de esos lo ha mencionado muy bien el ingeniero es el consensuar para el país consensuar para mejorar las condiciones y enfrentar las crisis que tenemos como país yo creo que eso es lo que espera toda la población yo creo que ese enfrentamiento estéril ya la gente pues le está llegando al agotamiento eso no genera más que división no genera más que posiciones tercas en relación a ciertos puntos que deben de ser abordados como país vamos a continuación a hacer un análisis respectivo con relación a este nuevo nombramiento del ministro de educación interino licenciado José Mauricio Pineda a quien quiero darle la más cordial bienvenida gracias por acompañarnos Ernesto buenos días muchísimas gracias por el espacio gracias por permitirme llegar hasta cada uno de los hogares de SUS últimamente ustedes nos han visto trabajar intensamente en el mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos porque así lo requieren verdad o sea es bueno decir que tenemos cerca de 40 años Ernesto que la infraestructura educativa quedó relegada a espacios a donde los niños llegaban los estudiantes llegaban a ser depositados verdad nunca se hizo un esfuerzo por trabajar digamos para convertir estos espacios educativos estos centros educativos en espacios que favorezcan los aprendizajes en su momento digamos la titularidad con la que recogí la reunión con algunos sectores de ellos si precisamente independientemente de como haya sido la relación digamos buena o mala con la titular anterior yo lo que necesito de ellos es una apertura a un diálogo transparente frontal claro en donde podamos tratarnos con respeto en donde obviamente desde el despacho mientras yo esté sentado ahí en esa silla va a haber siempre una apertura a poder conversar no solo basta la infraestructura lo decíamos y coincidimos ¿verdad? necesita de todo un componente ya que usted lo menciona pero se ha comenzado precisamente por el tema de la reparación de muchas de las escuelas definitivamente sí un trabajo arduo yo se lo decía hace un momento es tal el deterioro de los centros educativos que aunque desde la llegada del presidente Bukele este ha sido una de sus prioridades definitivamente no se puede abarcar todo de un solo hemos ido aún en pandemia estuvimos trabajando en la reconstrucción de estos centros educativos pero era necesario hacer un cambio era necesario acelerar era necesario ir a terreno estar con la gente ver qué es lo que está pasando ahí el interino es porque no está en un 100% todavía avalada la representatividad en el cargo ministro bueno la verdad la verdad es que a mí el nombre me preocupa muy poco Ernesto la verdad ¿me llamo ya ministro de educación o estoy transmitiendo legalmente? el nombramiento que el presidente y quiero aprovechar para darle las gracias al presidente por la confianza puesta en mí pero el nombramiento es interino pero a mí digamos que mientras yo esté en el despacho sea interino o sea permanente o el nombramiento que sea lo que ustedes pueden contar es mi entrega y mi trabajo decidido para mejorar y para continuar la transformación del sistema educativo así que no hay problema interino está bien de maestros creo que es importante acotar que en este momento no hay ningún docente interino que estuviera trabajando con el ministerio que está fuera ¿verdad? se tomaron acciones en esa dirección para que pudiéramos darle continuidad al trabajo que cada uno de los docentes contratados interinamente pudieran estar en las aulas y no dejar a los niños y a las niñas a los estudiantes sin el derecho a la educación eso es importante yo lo que creo es que los procesos debemos de trabajarlos conjuntamente a veces hay acciones que están bien intencionadas pero definitivamente los funcionarios tenemos que respetar lo que está legislado y por ahí seguir si hay algo que necesitemos readecuar pues definitivamente vamos creo que la coyuntura nos lo permite hacer planteamientos que sean adecuados para poder armonizar esos cuerpos de ley que nos permitan llevar adelante los proyectos que nos hemos planteado como gestión o sea los interinos que ocupaban plazas han sido regresados a sus puestos los de este año si han sido o sea ninguno de ellos entró a un proceso de evaluación sino que lo que se hizo fue darles continuidad a todos los de este año se preguntan bueno los sistemas de presenciales o semipresenciales algunos estarán de acuerdo en ellos por la comodidad de que ya no tienen que trasladar a sus hijos y darse duro en el tráfico todos los días para llevarlo que es lo que es una realidad pero hay otros padres de familia que dicen que el sistema semipresencial o de no presencia especialmente en privado eso ya no debe existir ahora ya estamos casi en un modelo endémico de pandemia y aquí prácticamente las cosas ya deberían de regresar a la normalidad bueno este análisis de si volver a la presencialidad completa o a la semipresencialidad es un análisis que no le corresponde al ministerio de educación digamos esto es un trabajo conjunto con el ministerio de salud que es quien nos dicta estamos en las condiciones para que todos volvamos a la vida normal o todavía debemos de mantener algunas precauciones estamos trabajando de la mano con el ministerio de salud mire la PAES fue una herramienta que funcionó en su momento y que tuvo su auge yo entiendo que habrán algunos sectores que se sientan un poco molestos digamos por la decisión del ministerio de no aplicar pruebas de ese tipo ¿verdad? pruebas que de alguna manera estaban enfocadas solamente en el tema cognitivo y además enfocadas en una nota per se nosotros desde que cambiamos esa evaluación el año pasado y que la llamamos avanzo es una prueba que no solamente se centra en lo cognitivo sino que también hay una evaluación psicosocio emocional de los estudiantes y eso hace la diferencia ¿no? no quiero pasar por alto también antes de finalizar han habido algunas noticias sobre algunos digamos actos de algunos maestros con relación a faltar a cometer delitos como maestros ¿van a ser duros también con esta parte de investigaciones frente a estos casos? bueno mire yo lo que no quisiera es que se quede en el en el consciente de las personas que todos los maestros son malos ¿verdad? no vamos a identificar y vamos a personalizar individualizar aquellos casos que necesiten ser individualizados y si a esos casos hay que aplicarles la ley lo vamos a hacer ¿verdad? acá no estamos como para estar encubriendo a nadie pero lo que digo la planta docente es una planta de gente entregada durante la pandemia lo pudimos ver y esos casos específicos vamos a llegar y vamos a seguir los procedimientos que dicta la ley ¿verdad? no vamos a hacernos los distraídos no vamos a dejar pasar por alto situaciones que estén vulnerando los derechos de los niños y de las niñas en los centros educativos con la visión de la primera dama Gabriela de Bukele hemos iniciado a reivindicar esta población de 0 a 7 años que es la primera infancia ¿no? vamos a a entrar a ese proceso ya estamos en el proceso final de recibir estos centros de cuido que estaban del lado de Lisna ahora pasan al ministerio de educación 15 de ellos son con los que vamos a comenzar a trabajar hay toda una estrategia hay una política ya definida por el despacho de la primera dama y nosotros nos sumamos como un actor más desde el sector de educación ¿entrega de computadoras? se están haciendo continuamos con la entrega de computadoras tenemos el 94% ya cubierto de estudiantes que están desde cuarto hasta bachillerato el 100% de los docentes debería digo debería porque hay algunos docentes que por razón A o B no estuvieron en el centro educativo cuando pasamos entregando ahí al igual que los estudiantes pero el llamado es si no se la hemos entregado avísenos contáctenos a través de nuestras redes sociales de nuestros números telefónicos para que le podamos proveer de este equipo el 100% debería ya de tenerlo vamos a iniciar con la bueno la semana pasada lanzamos la licitación a través de volpros de las computadoras que se le van a dar a los niños que pasan de tercero a cuarto grado y además las tablets que se le van a dar a los niños que están de primero a tercer grado ok buenas noticias con eso cerramos ministro me ha sido un placer conversar con usted vamos a estar atentos más adelante a seguir conociendo el curso de todo ese plan que usted nos ha mostrado esta mañana para la educación del país a la orden y muchísimas gracias Ernesto por la invitación estamos disponibles para cuando si lo desee así será gracias por mi parte eso es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López